Acompáñanos con las oraciones devocionales más queridas por la piedad popular, las novenas. Y prepárate a vivir las grandes fiestas del Señor, la Virgen María y los santos. Novena a Santa Teresa de Calcuta Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Inicial Santa Teresa de Calcuta A ti llego confiado y con la certeza de que el camino de la santidad, parte de la caridad y el amor hacia mi prójimo, y que puedo llegar a ser testimonio de vida para los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero Sobre la alegría Estén siempre alegres. Oren constantemente. En todo momento den gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de ustedes. Reflexión La alegría del Señor es nuestra fuerza. Todos nosotros, si tenemos a Jesús dentro nuestro, debemos llevar la alegría como novedad al mundo. La alegría es oración, fuerza y amor. Dios ama a quien da con alegría. La mejor forma de mostrar nuestra gratitud hacia Dios y la gente, es aceptar todo con alegría. Ser feliz con Él ahora. Esto quiere decir, amar como Él ama, ayudar como Él ayuda, dar como Él da, servir como Él sirve, salvar como Él salva, estar con Él 24 horas al día, tocarlo con su disfraz de pobre en los pobres y en los que sufren. Un corazón alegre es el resultado normal de un corazón ardiente de amor. Es el don del Espíritu, una participación en la alegría de Jesús que vive en el alma. Guardemos en nuestros corazones la alegría del amor de Dios y compartamos esta alegría de amarnos los unos a los otros como Él nos ama a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén. Gozos Madre Teresa, a lo largo de toda tu existencia, fuiste una generosa dispensadora de la misericordia divina. Gracias por enseñarnos a amar y vivir en paz. Madre Teresa, estuviste dispuesta a servir y a acoger a todos sin exclusiones. Gracias por enseñarnos a amar y vivir en paz. Madre Teresa, Madre Teresa, sembraste esperanza y consuelo en los abatidos. Gracias por enseñarnos a amar y vivir en paz. Madre Teresa, fuiste luz y sostén para los enfermos, los descartados y los sufrientes. Gracias por enseñarnos a amar y vivir en paz. Madre Teresa, Jesús mío, del deseo de ser amada, del deseo de ser alabada, del deseo de ser honrada, del deseo de ser venerada, del deseo de ser preferida, del deseo de ser consultada, del deseo de ser aprobada, del deseo de ser popular, del temor de ser humillada, del temor de ser despreciada, del temor de sufrir rechazos, del temor de ser calumniada, del temor de ser olvidada, del temor de ser ofendida, del temor de ser ridiculizada, del temor de ser acusada. Bien amado Señor, gran sanador, me arrodillo ante Ti, pues todo don de perfección debe proceder de Ti. Borra de mi corazón el engaño y el espíritu mundano. Dame unidad de objetivos, fuerza para aliviar una parte de la carga de sufrimiento que soportan mis semejantes, y una realización verdadera del privilegio que me corresponde. Haz que con la sencilla fe de un niño pueda confiar en Ti. Yo te rezo para que otorgues destreza a mis manos, visión clara a mi mente, generosidad y humildad a mi corazón. Ayúdame Señor a tomarme tiempo para pensar, tomarme tiempo para rezar, tomarme tiempo para reír, tomarme tiempo para jugar, tomarme tiempo para amar y ser amado, tomarme tiempo para trabajar. Guíame de la desesperación a la esperanza, del temor a la verdad. Guíame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Guíame del odio al amor, de la guerra a la paz. Haz que nuestros corazones se llenen de paz. Nuestro mundo, nuestro universo, necesita paz, paz, paz. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarloyepes.com Amén.